Una bola de nieve esférica se está fundiendo de tal manera que su diámetro está disminuyendo a una tasa de 0.3 centímetros por minuto. ¿A qué tasa es el volumen de la disminución de la bola de nieve cuando el diámetro es de 9 centímetros? Lo primero que necesitamos recordar es la fórmula de volumen para una esfera, V igual 4 3 pi R cubierta. ¿Dónde está la longitud del radio? Y aviso en este problema, daremos información sobre el diámetro de la esfera, no el radio. Si no tengamos el dibujo de nuestra esfera, este sería la longitud del diámetro. Tenga en cuenta que el radio es medio de la longitud del diámetro. Entonces, volviendo a la información dada si se nos dice que el diámetro está disminuyendo a una tasa de 0.3 centímetros por minuto. ¿Qué significa el cambio en decor respecto al tiempo o de DDT es igual a menos 0.3 centímetros por minuto? Y como el radio es medio del diámetro esto significa de R de T, el cambio en el radio con respecto al tiempo sería medio esto o menos 0.15 centímetros por minuto. Queremos encontrar a qué tasa disminuye el volumen de la bola de nieve, por lo que realmente queremos encontrar el cambio en V con respecto al tiempo o 505 de T. Pero también queremos encontrar 505 de T cuando el diámetro es igual a 9 centímetros. Bien, si el diámetro es igual a 9 centímetros entonces necesitamos reconocer que el radio sería medio esto o R es igual a 4.5 centímetros. Así que ahora encontrar 505 de T, diferenciemos la fórmula de volumen respecto a T y ahora por qué estamos diferenciando. Con respecto a nosotros tenemos que reformar en E más la diferenciación que significa tenemos un factor extra de 505 de T o de R de T, así que el derivado de V con respecto a T solo será 505 de T. Y luego en el lado derecho desde 4 3, y pi son constantes iremos a diferenciar R cubierto con respecto a T así que multiplicaremos por 3, esto se simplificará con este denominador y luego resumen un del exponente para dar 4 pi R cuadrados, pero tenemos un factor adicional de DR de T porque nos diferenciamos con respecto a T. Y esta es la regla de cadena. Ahora, para encontrar 505 de T vamos al sustituto 4.5 para R, y a menos 0.15 para DR de T. ¿Qué hacemos en la próxima diapositiva? Así teníamos 505 de T es igual a 4 por pi X R cuadrado que es 4.5 cuadrado. Desde recuerdo, el diámetro fue 9X DR de T que es menos 0.15 centímetros por minuto. Tenemos 505 de T, es aproximadamente igual a menos 38.1704. Y las unidades serían centímetros cubiertos por minuto. Vamos adelante y escriba una sentencia para explicar lo que significa. Cuando una bola de nieve está fundiendo y el radio está disminuyendo, a una tasa de 0.15 centímetros por minuto, y el radio es 4.5 centímetros entonces el volumen disminuye a una tasa de aproximadamente 38.1704 centímetros cúbicos por minuto. Aviso debido a que declaramos que el volumen está disminuyendo. No incluimos el signo negativo al describir la cantidad de disminución aunque el 505 de T fue negativo. Bueno, espero que encontré este ejemplo útil.